Hola, ¿cómo están? Soy Laura Diense, ¿se acuerdan que yo los traigo a visitar hermosos paisajes? Estamos en el Camping Nando Lucas, El Bras de los Sauces, La Raja Argentina. Estamos en plena temporada, así que les voy a hacer conocer cómo viene la gente, cómo disfruta el agua, así que no perdamos más tiempo, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!